A gente de la Policía Municipal de Tránsito Efectivo del Ejército Nacional y Policía Nacional Civil mantienen retenes en varias zonas de la cabecera departamental de Huehuetenango. Las fuerzas de seguridad verifican las solvencias correspondientes tanto de automóviles como de motocicletas y la documentación personal de los conductores. Sin embargo, a pesar de los operativos, varios pobladores que se dirigían a la Tesorería Municipal para cumplir con el pago de algunos servicios fueron asaltados.